Desde que llego cebollo loca Desde que llego cebollo loca Ella le da tabaco como ninguna Y me va a ser que me quiere comer la boca Y yo a la vez porque esa negra me gusta Desde que llego cebollo loca Ella le da tabaco como ninguna Y me va a ser que me quiere comer la boca Y yo a la vez porque esa negra me gusta Así que ve, ponela para mí moviendo la cola para verlociendo así moviendo la cola para adelante y para atrás venos por el arranque ya empieza a sonar Así que ve, ponela que quieras y yo se que te gusta me doy en las caderas, dices que te jade, me tendré a duchera moviendo la cola para adelante y para afuera Póvela para mí, poniendo la cola para abajo que te doy Mueve el saco de la paredes y para atrás Me dejo a la red de cabeza Desde que llego ceboño loca De caldera tamaco como ninguna Y me va a hacer que a mi quiere comer la boca Y yo raro de coco que se mira a me gozar Desde que llego ceboño loca De caldera tamaco como ninguna Y me va a hacer que a mi quiere comer la boca Y yo raro de coco que se mira a me gozar Así que déjala para mí Moviendo el saco de la paredes y para atrás No importa el arranque de la paredes y para atrás Y así que déjala para mí Moviendo el saco de la paredes y para atrás Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Y yo raro de coco que se mira a me gozar Desde que llego ceboño loca Esta nera está majo como ninguna y me la cerca me quiere comer la boca y yo la dejo porque esa negra me gusta. Desde que llego esta boño loca, esta nera está majo como ninguna y me la cerca me quiere comer la boca y yo la dejo porque esa negra me gusta. Así que ve, vela para mí, moviendo esa cola para barro, siendo así, moviendo esa cola para adelante y para atrás, pero por la ranqueza empieza a sonar. Así que ve, pues lo que quieras y yo sé que te gusta, me dame la cadera, antes que te cabe, me tengo ya de un chera, moviendo la cola para ver, yo para jugar. Móvela para mí, poniendo esa cola para barro, siendo así, moviendo esa cola para adelante para adelante y para atrás, pero por la ranqueza empieza a sonar. Desde que llego esta boño loca, esta nera está majo como ninguna y me la cerca me quiere comer la boca y yo la dejo porque esa negra me gusta. Desde que llego esta boño loca, esta nera está majo como ninguna y me la cerca me quiere comer la boca y yo la dejo porque esa negra me gusta. Así que ve, vela para mí, moviendo esa cola para barro, siendo así, moviendo esa cola para adelante y para atrás, pero por la ranqueza empieza a sonar. Y así que ve, vela para mí, moviendo esa cola para barro, siendo así, moviendo esa cola para y para atrás, pero por la ranqueza empieza a sonar. Así que ve, vela para mí, moviendo esa cola para barro, siendo así, moviendo esa cola para la ranqueza empieza a sonar. Este es el sonido de MDJ. DJ GOLLE. 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 Gracias.